Tokio, restauran la frontera, la casa de la selección, presenta en pantalla de gigante y un HD, rumbo al mundial de Qatar 2022, el partido amistoso entre, Arriba Perú, Perú vs. la garra charúa, Uruguay, este viernes 11 de octubre desde las 6 de la noche, la selección Mapocha, Chile vs. Colombia, este sábado 12 de agosto desde las 11 de la mañana, y el partido de vuelta, Arriba Perú vs. Uruguay, desde las 8 de la noche, este martes 15 de octubre, desde las 8 y 30 de la noche, además, este domingo 29, vive el clásico del fútbol peruano, Universitario vs. Alianza Lima, desde las 4 de la tarde, en pantalla LED gigante, ven y alienta al equipo blanquirujo, solo en la casa de la selección, Restauran la frontera, al ingresar, reclama tu disco sour, fuerte cortesía, vuelve la ruleta mundialista regalona, todos somos un aliento, todos somos Perú, ¡Gol! ¡Gol! ¡Peruano! ¡Aparece Abraham para ganarle a todos! ¡Perú 1, Brasil 0!